¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bonita! Esta semana en Noveleros, ¿Quién vive aquí? Sobre ruedas y con todas las comodidades, en una casa muy particular. Y no nos falta de nada. Qué vista tan bonita. Ese vulcán es que me relaja, y esta casa toda blanca. Se ve el mar también. En esta habitación durmían mis padres, y aquí en esta durmían los maquis. El martes, ¿Quién vive aquí? En Noveleros, Televisión Canaria.